El Alianza Fútbol Club oficializó la llegada a la escuadra vallenata del delantero, Misael Martínez, quien volverá al estadio Armando Maestre Paballó, en donde debutó como jugador profesional. No, feliz, feliz de estar en casa, de esta linda oportunidad que se me presenta y nada, a dar lo mejor de mí. Bueno, primero me puse muy feliz de que la ciudad tuviera un equipo profesional de nuevo y más en la A. Y bueno, obvio que sí se me pasa por la cabeza el estar acá, porque todo el mundo yo creo que quiere estar en el equipo de su tierra y bueno, hoy se me da esta linda oportunidad. Bueno, contento y con ganas de asumir este gran reto, con mucha responsabilidad y bueno, con ganas de aportar muchos goles y de hacer cosas grandes con este equipo. El delantero proviene del actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga. Luego de su paso por Llaneros y Patriotas. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!